Hola gente, buenvenido al canal. En este momento, ya sabes, estás por los escaleras. ¿Por qué estás por los escaleras? Muy sencillo. Vamos paso por paso por paso. Aquí estás con Mari. Mari, la verdad mente, está un genio del lado del teca. Vas a ayudar no solo a avanzar, pero a explicar por qué no soy avanzando normalmente. Vas a ver, cada error que tengo en mi español es una oportunidad para ustedes. En esta esquina, aquí donde está mi mano, en el futuro voy a editar este video contando los errores. En el medio del tiempo de esta grabación, edición y postelación, tú puedes mandar videos de tu fumando para poner en esta esquina. Capaz que puede ser parte del video después del paso live. Paso por paso, gente.